¡Vamos! ¡Oh! 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 Miro el lago al caminar Escucho el silencio, disfruto el lugar Con voz al lado quiero estar Charlas que hablen de la libertad oh 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 Cuando la tierra nos regala La infinidad del desconocer Un mundo entero solemos soñar Entre sonrisas y fuegos que no apagarán Viajes eternos Color sureño Que nos atrapa, trapa, trapa en el lugar Música Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es la vuelta a casa hombre Forastero el teme ser Entre su lugar nativo Busca de su aprobación Juntos repetimos el ritual Juntos dicen que somos más Juntos nadie nos puede parar Vas de vuelta a casa una vez más Porque en el ruido de la ciudad Vos olvidaste lo importante Es ese abrazo que lleva tú misma Tú misma, tú misma sangre Sin importar cuánto tiempo pasé Siempre te estaremos esperando En el lugar donde una vez supiste ser Porque en el ruido de la ciudad Vos olvidaste lo importante Es ese abrazo que lleva tú misma Tú misma Tú misma sangre Sí, 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 sí Sangre Misma sangre 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 Dijo En ansiedade Sister Semaden C Butter лер